del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana y Chilindú, dirigida a la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Tiene la palabra su señora. Gracias, presidenta. Señora ministra, la implantación de la industria química viene determinada por el volumen de las inversiones, la necesidad de instalarse donde se disponen de servicios y de infraestructuras como puertos, energía, logística de transporte y personal conformación. La Unión Europea, sin embargo, califica la química como una industria en riesgo de deslocalización. En los procesos electroquímicos intensivos, como la electrólisis y la producción de gases licuados, la energía eléctrica supone entre un 50 y un 60% del coste de la producción y en la fabricación de polímeros entre un 20 y un 30%. En la última década se ha encarecido la energía eléctrica un 120% frente al 20% de Alemania, 120-20%. Por lo tanto, en España el coste de la energía eléctrica para usos industriales puede suponer el doble del de Alemania. Para el clúster químico, el coste de la energía eléctrica es básico para su competitividad y es precisamente para dar ventajas competitivas a la industria electrointensiva que se redactó la directiva 2009-72 que posibilita las redes cerradas de distribución eléctrica. Se calcula que el ahorro de los costes energéticos con una red cerrada es del orden del 30%. En diciembre del 2018 y a raíz del Winter Package, el Gobierno modificó finalmente la ley del sector eléctrico para permitir crear redes cerradas. El Real Decreto Ley 20 de 2018 fija un plazo de seis meses para el desarrollo del reglamento que regule tanto el procedimiento y los requisitos como para la autorización administrativa. Por lo tanto, estamos hablando de que debería haberse aprobado el 8 de junio de 2019, un año y medio de retraso. Señora ministra, hay redes cerradas desde hace más de una década en Alemania, Italia, Reino Unido, Países Bajos o Bélgica, lo que ha incrementado el diferencial competitivo de sus complejos petroquímicos respecto de los españoles. Pero no solo eso, hay redes cerradas en el puerto de Amberes, donde se encuentran BASF o Bayer, en el puerto de Rotterdam, en los aeropuertos de Schiffel, Frankfurt o Bruselas, en hospitales, universidades y centros comerciales. Solo en los Países Bajos se calculan más de 90 redes cerradas. Se calcula un impacto en el aumento de las inversiones solo en el clúster de Tarragona del orden de 1.000 millones de euros y la creación de 1.600 puestos de trabajo. Por lo tanto, señora ministra, ¿en qué estado se encuentra la elaboración del reglamento que tiene que desarrollar la implantación de redes cerradas de distribución eléctrica? El anterior gobierno optó por proteger el sistema eléctrico a costa de desastabilizar el industrial. Ustedes no van a hacer lo mismo, espero. Muchas gracias, señora ministra. Gracias, señoría. Señora vicepresidenta, cuarta del Gobierno. Gracias, presidenta. Gracias, señoría, por su pregunta. La primera respuesta, el primer mensaje es para compartir con usted que, efectivamente, el precio de la energía es un elemento fundamental para la industria. Y, afortunadamente, desde junio de 2018 hasta febrero de 2020, el precio de la electricidad en España ha caído en más de un 25%. Esto no significa que no haya margen para mejorar. De hecho, toda la transformación que estamos haciendo del sistema energético y, en particular, del sistema eléctrico va orientado a esta dirección, a reducir los precios de la energía y hacerlos más estables y predecibles, facilitando esa biodiversidad que existe ya en el modo en el que se produce, se genera y se consume. Es verdad que la industria es particularmente importante y, por eso, la ministra de Industria viene trabajando con apoyo desde mi ministerio en un estatuto de acompañamiento a la industria electrointensiva con distintas alternativas que verá la luz pronto. Pero también es verdad que, en el contexto de las redes cerradas, hemos venido trabajando intensamente sabiendo que era algo que teníamos que hacer en paralelo a la revisión de los mecanismos de acceso y conexión a la red, a los mecanismos de subasta de energía eléctrica renovable, como hemos hecho hoy y esta misma mañana en el Consejo de Ministros, o a las reglas de pago de cánones y peajes para poder garantizar que el sistema es estable. Nuestra apuesta es firme. De hecho, a final de mes, sin más tardar y a pesar de las direcciones por un tiempo, como usted sabe, bastante extraordinario, en estos últimos meses tendremos por fin el borrador sometido a información pública. Mientras tanto, trabajamos muy de cerca con la industria química, tanto con la Federación Española de Industria Química como con la Asociación Empresarial Química de Tarragona. Es verdad que se trata de una opción muy razonable y muy inteligente desde el punto de vista de la mejor gestión y capacidad de utilización de la energía de proximidad en grandes polos industriales con industrias de tamaño medio y grande. Por tanto, algo muy acertado para el polígono industrial de Tarragona. Así que espero poder venir con una propuesta concreta a poder contestar su siguiente pregunta parlamentaria antes de que acabe este periodo de sesiones. Muchas gracias. Gracias, señora vicepresidenta. Le restan siete segundos. Senadora Castel.